que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más de este canal nos acompaña nuestro amigo Lalo este que ya en los anteriores vídeos pues lo han visto por ahí en esta ocasión les vamos a mostrar las diferentes mochilas que hemos utilizado en lo que es sendero y camping como tal sale les vamos a mostrar desde la mochila más pequeña hasta la mochila más grande todos todas todas varían de precio en este caso este la más pequeña ronda acerca de los dos mil pesos la roja que tenemos enseguida que es la primera más que nada es de este totalmente hidratación cuenta con una una bolsa para lo que es el agua y pues directamente la manguera para tomar el agua verdad no tiene más que un solo compartimiento en esta parte entonces pues la verdad no podemos cargar muchísimas cosas y por lo que es la marca camelback pues la verdad sí es muy buena marca y pues en este caso pues es bastante este pues costosa verdad hay bastantes marcas que igual son mochilas de hidratación que son un poco más económicas en este caso la mochila que sigue ronda alrededor de 700 800 pesos también es una mochila de hidratación en la parte de atrás se coloca la bolsa y pues ésta tiene un poco más de capacidad esta mochila es de 12 litros y pues la verdad que es está muy cómoda para lo que es hacer para lo que es este el senderismo eso lo pueden este utilizar bastante bastante bien es ligera y podemos cargar este pues a lo mejor algún algún alimento podemos cargar algún suéter guantes etcétera no algo algo pequeño y pues esta es una de las mochilas que utilizamos para el senderismo enseguida enseguida les mostramos lo que es la mochila de la marca chenson esta fue una de mis primeras mochilas ya este pues directamente para camping primeramente la primera mochila que yo utilizaba era una mochila escolar tal cual le adapté por ahí a unos hinchos y ahí cargaba lo que era la casa de campaña y la está lo que es el colchón pero después nos pasamos a esta chenson está las especificaciones son de 35 litros si es de 35 litros bueno pues ya tenemos mayor capacidad mayor capacidad este este la tapadera y pues aquí podemos meter nuestro sleeping nuestra ropa de cambio lo que viene siendo la comida y pues la verdad es muy útil porque tiene bastantes bastantes bolsas tiene esta esta bolsa frontal tiene una parte inferior en las laterales para cargar pues algo accesible verdad también tenemos aquí en los laterales una bolsa más amplia para poder colocar este pues ya sea algún las cámaras o ya sea algún equipo pues que necesitemos cargar que necesitemos de rápido acceso verdad bueno pues en la mochila que sigue es aquí la mochila de nuestro compañero de aventuras de lalo en este caso viene siendo una porclas una porclas de 50 litros y pues ahorita les va a explicar un poco este lo que viene siendo la capacidad este de hecho también en el canal de lalo por aquí lo vamos a dejar en la descripción para que vean su vídeo de cómo y qué es lo que lleva en la mochila verdad este pues aquí los dejo con mi compañero hola amigos especialmente esta mochila me gusta mucho porque tiene esto particularmente que tiene para poder acceder a las cosas sin tener que desabrochar esto de aquí y buscarlo es más ágil abrochamos aquí y podemos tenerlo aquí todo fácilmente como si fuera un maletero es de gran cantidad 50 litros puede tener todo muy acomodado fácil de acomodar igualmente para poner sus bastones a los lados cámaras de todo todo viene muy cómoda puede ajustarse al tamaño de la persona y para el precio que ronda entre los 1700 en decatlón más o menos en decatlón exactamente impremiable repelente el agua viene con esta no venía con con su funda impremiable yo le compré una aparte para prevenirse pero es muy buena mochila muy cómoda en los hombros en la cintura es ideal para ir iniciando para el precio y muy buena marca el color completamente negra muy bonita pero ahora viene la mamá de todas bueno amigos pues en este en esta ocasión pues ya brincamos de la chenson que era de 35 litros a una de la del más del doble de capacidad en esta ocasión este pues hace poco nos fuimos a ahí a la tienda de catlón a comprar esta por clase de 70 de 70 más 10 litros esta mochila la verdad viene bastante profesional es una mochila este que les seré sinceros al momento de que yo puse todas mis cosas de camping la verdad me sobró muchísimo espacio así es que es ideal para cuando sales de camping por muchos días le puedes meter bastantes cosas igual que esta que la la mochila de aquí de nuestro compañero esa tiene una accesibilidad bastante útil es muy similar nada más que esta esta mochila pues lo este la abres de la parte inferior esta la abres de la parte superior pero de la misma manera cuenta con dos cierres laterales frontales claramente y podemos igual accesar rápidamente a lo que es el interior verdad que también en este canal este por aquí les voy a dejar también el link de la descripción y de todo lo que llevamos en nuestra mochila de camping para lo que es la montaña verdad esta la verdad estoy muy muy contento con esta compra esta mochila este ronda los cuatro mil setecientos y los cuatro mil setecientos pesos en decathlon como les comentaba de la marca por class la verdad está muy muy cómoda muy cómoda en lo que es la parte de la espalda donde pues claramente nosotros vamos a cargarla tiene estas estas correas son ajustables dependiendo de tu altura de tu espalda puedes ajustarla ya sea y bueno puedes ajustar desde la xxs hasta la xxl así es que tiene un rango muy amplio de lo que es el ajuste y en lo que es la cintura también tiene un agarre bastante fuerte y muy cómodo la verdad se las recomiendo es una mochila muy muy padre que definitivamente pues vale la pena este gastar o invertir en esta en esta mochila y por último amigos les mostramos una mochila que en las características de la página ésta la compramos por mercadolibre pues como pueden observar por aquí menciona que es de 90 litros la verdad siendo sinceros este no creo no aparenta los 90 litros por qué razón si la pueden observar ustedes la voy a poner a un costado de la de 70 y pues en realidad no no se compara con el tamaño pero este pues siendo sinceros para una ruta muy larga y pues mucho peso en la mochila la verdad no es muy conveniente esta mochila trae en la parte de atrás una unas varillas de aluminio igual que ésta ésta la tiene las varillas por la parte de adentro ésta la tiene pues en la parte exterior por aquí se logran apreciar y ésta definitivamente pues no contiene ninguna ninguna macices en la espalda y la verdad que pues en este caso pues las correas están muy sencillas digo para el costo la verdad ésta la conseguimos alrededor de 500 500 casi 600 pesos este que pues claramente por el costo comparándola con ésta pues nada que ver verdad pero pues igual puede ser muy útil como para cargar suéteres o algo no tan pesado porque definitivamente como no contamos con lo que es la estructura metálica en la parte de la espalda nos podemos cansar bastante el soporte el soporte claramente el soporte es prácticamente nulo entonces éste pues traes todo todo el peso por ahí en la espalda bastante este incómodo pero bueno igual les comento es una mochila bastante amplia trae varios de varias bolsas frontales laterales superiores y pues este por el precio pues igual no es para ni para alta montaña ni mucho menos porque pues si necesitas cargar muchas cosas pero para un apuro si te si si te saca de un apuro la verdad bueno amigos pues la verdad este pues muchísimas gracias por acompañarnos en este corto vídeo este si les gustó el vídeo denle like compartan y suscríbanse a nuestro canal les voy a dejar el canal de lalo que ya pronto va a subir este vídeos y pues estamos viéndonos en otro vídeo de osvaldo cepeda que tengan un buen día y nos vemos en el próximo vídeo según entonces chico y encima y y y y y y Gracias.